Entonces, Mauro, así andando y parando en el deserto, pero es que no se puede evitar, me echa a beso que le da esa belleza después de allá. No jodas, lago, el monte nevado, saca una belleza. Ahora que se llama el lago rojo. Ya casi llegamos al final de la ruta 3, pero de la ruta 3, de la ruta 3.